Atiendo a la sensación de paz cuando inspiro y atiendo a la sensación de paz cuando expiro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y atiendo a la sensación de paz cuando expiro. Gracias. Atiendo a la sensación de paz cuando inspiro y atiendo a la sensación de paz cuando expiro. Gracias. 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 Gracias.